Hola, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Juliana y en el video de hoy les voy a contar cuáles han sido mis productos favoritos del mes de enero es decir, los productos que más he usado, los que me han sorprendido de forma positiva, los que pienso que tienen muy buena calidad así que pues si quieren saber cuáles son los productos que he utilizado durante este mes de enero, continúen viendo el video bueno voy a empezar con productos de cabello, después con productos para las uñas y por último maquillaje entonces lo primero que les quiero mostrar es esta dupla que me está encantando un montón y es esta crema para peinar de pantene y gel de linaza el gel de linaza normalmente yo lo hago poniendo a hervir agua después le pongo como dos cucharadas de linaza, de semillas de linaza y esto como que hace burbujitas, como que hace una superficie de burbujitas y ya empieza como a verse súper pegajoso, gelatinoso y pues ahí ya sé que está listo el gel de linaza y lo que hago es colarlo inmediatamente y reciclo esas semillas que utilicé puedo utilizar esta linaza, estas semillas de linaza tres o cuatro veces normalmente entonces pues no estoy gastando mucho producto este gel de linaza lo que hace es como evitar que nuestro cabello tenga mucho frizz también da definición como que mantiene la definición de nuestros crespos, nuestras ondas entonces me está gustando mucho como ya les mostré antes el otro producto es esta crema para peinar de pantene rizos definidos ya les voy a mostrar la consistencia de esta crema esta crema es espesita, es gruesa no se desliza como en la mano tiene una muy buena consistencia y eso es lo que me gusta de esta crema no necesito mucho producto y sé que me va a dar la definición que yo quiero en mi cabello sé que va a mantener mis rizos como hidratados y también pues me di cuenta que a mi cabello le gustan estas cremas con consistencia más gruesita entonces esta funciona muy bien además huele súper rico me encanta el olor de esta crema entonces pues por eso es una de mis favoritas y yo la súper recomiendo para personas que tengan el cabello ondulado o crespo ahora voy a pasar a mostrarles mis productos favoritos de uñas el primero que les quiero mostrar es este esmalte de Vogue en el color rosa viejo número 25 es el tono que estoy usando y es como un nude, malva, rosa, súper bonito me está gustando mucho últimamente estoy como en una onda de nudes en las uñas y pues este es mi favorito es mi tono favorito me encanta como se ven las uñas y nada, lo he utilizado un montón últimamente y el otro producto que les quiero mostrar para uñas es este removedor de esmalte de la marca Encore o Encore, no sé este removedor viene en pañitos este removedor huele súper rico me encanta el olor también solo se necesitan dos pañitos y ya quedas sin esmalte en las uñas da una sensación como grasosita que me gusta mucho porque no deja las uñas súper secas como, no sé, deshidratadas hay unos removedores de esmalte que dejan, o sea, ni siquiera las uñas como el dedo alrededor de la uña la parte de la piel alrededor de la uña también súper seca da la sensación de que las uñas están hidratadas y remueve muy bien el esmalte entonces yo lo súper recomiendo ahora sí vamos a pasar a los productos de maquillaje el primero que les quiero mostrar es este corrector de L'Oreal de la línea True Match este es en el color W45 ya les hice reseña de este corrector entonces les voy a dejar el video aquí en la cajita de información o al final para que vayan a verlo este es un corrector que he estado utilizando un montón este último mes ya sea para hacer maquillajes súper rápidos en el que solamente aplico el corrector lo sello con polvos aplico pestañina y aplico un poquito de rubor y ya y también para maquillajes un poquito más elaborados donde ya utilizo base todo ese tipo de cosas entonces me está gustando mucho me gusta mucho el tono así que nada yo lo recomiendo el siguiente producto es este delineador de labios de Nylon en el color tropical este delineador lo estoy utilizando tanto en los labios como en los ojos como una prebase no sé si ustedes ya vieron mi propuesta de maquillaje para navidad o las fiestas de fin de año yo estoy utilizando este delineador de labios como prebase para las sombras y realmente da un efecto totalmente diferente a las sombras y al maquillaje entonces lo he estado utilizando un montón para eso y también para los labios en este momento lo estoy utilizando combinado con con el labial líquido de Wet n Wild el Give Me Mocha y pues este es el color que da me gusta mucho porque es súper cremoso pero también es sequito no se corre ni nada por el estilo entonces nada yo lo recomiendo y si no han visto el video de maquillaje para fiestas se los voy a dejar aquí en la cajita de información o al final del video para que vayan a ver cómo queda este delineador de labios en los ojos porque da un efecto genial también he estado utilizando un montón este labial líquido de Jolie de Vogue este es en el color Passion Fruit y es de la línea Vita E labial mate líquido nutritivo bueno este labial queda mate el efecto que da es mate pero transfiere entonces pues si están buscando un labial que no transfiera pues este no es pero realmente tiene una muy buena duración el acabado es súper mate pero no deja los labios secos ni nada por el estilo se aplica súper bien la cobertura que tiene este labial es muy muy buena con una sola pasada ya queda bien aplicado el labial entonces nada yo lo súper recomiendo a mí me está encantando este labial lo estoy usando en varios de mis videos durante este mes creo que en el de la finalización y en el de la reseña del corrector de L'Oreal estoy llevando este labial así que si quieren ver cómo queda vayan a ver esos videos también durante este mes he utilizado un montón este dúo de rubores de Ana María este es en el color Aceituna estos rubores son un poquito polvorosos pero tienen muy buena pigmentación así que pues no tienen ningún problema esta textura polvorosa se difuminan súper bien quedan muy bien en la piel no sé si alcanzan a ver el rubor pero quedan súper bien y tienen una muy buena duración por lo menos en mi piel que es seca y por último he estado utilizando un montón esta paleta de sombras de Sleek Makeup esta es en el tono Respect y ya les muestro los tonos que tiene viene así los tonos van de los naranjas rosados morados tiene una variedad de tonos que me parece súper interesante he estado experimentando un montón con esta paleta como desde finales de diciembre y todo enero es la única paleta que he utilizado me está encantando esta paleta tiene muy buena pigmentación las sombras se difuminan súper bien no son polvorosas para nada duran muy bien en los ojos y pues además tiene un rango de tonos súper bonitos así que yo la súper recomiendo y es por eso que la he estado utilizando durante este mes de enero bueno esos eran los productos que quería compartir con ustedes espero que les haya gustado mucho este video y pues les haya sido útil no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si les ha gustado y quieren ver más videos como este en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video bye